Noticiero Cero Cero Noticiero Cero Cero, junto a toda la programación y video HD Full Calo de Visión Pilarajá Valleja Uruguay Con Canaria de Ayer de Pilarajá y Mortadela Sant Roque, amigos de la Calidad Quienes hablan de Sinquilinio con mi compañero Andolesio, guanda lento a veces El Tontita, ni con DJ Tato Primera noticia, señoras de la noche El interior encuentra machas Machas, machas, machas En las carteras de las mujeres O sea Varios cambios en el PIL CNT de Uruguay, Perú Cinco claves encontradas en Facebook Rubén García declararon que el bolichero falleció Huéspedes, van por el VIHP Homicidio Uruguayo fue con una cirugía plástica al robar un dinero Otelos Uruguayos encuentran oro bajo una cama El PIB, Otelos Uruguayos Sendik, no quiere comprar más combustible porque está muy caro John Lennon sacó un nuevo tema y se llama Estoy muerto Alerta Granja Dice que por estos días va a haber 300 grados de calor bajo celsius Un hombre probó cocinar dos huevos de telo y le salieron huevos de gallina O sea Una gallina pone huevos azules Y se hace famosa Por este dictador norcoreano su novio lo dejó Argentina admite no frenar las bicicletas por el cambio de moto E intendentes devalúan cómo devolver la plata a la gente que le robaron ¡Ay, ay, ay! ¡Obama volvió a hablar de Siria! ¡Se hace la guerra! ¡Y Pilarajá está en candidato de ser el primer país en destruirse! ¡Último testigo de suicidio de Hitler! ¡Muéranlo son 96 años! Desde el país entero un fenómeno lunar Toda la famosa... Esta estrella rara... La osa mayor salió un coso redondo, grande y femenino El Papa Mujica tiene misión rosada, dijo Francisco Un toro... Samsung Fekuashia Dos años de la selva Abierta en California para... Bienvenidos a un tsunami ¡Presenta viajes a Asteman! El cofre... Alucinó las 23 horas del día para ratificar los incendios El ser humano... Lo se lo está pasando Este miércoles... Sale Carolina y se agota... El banco... Familiares... Bajó el... El central... Plata... Un... Preso... Encontró un alguien en la cama... ¡Expo Prado! Los primeros perdedores... Para el Banco Central de la República Oriental Femenina de la Valleja... Créditos de 2013 al... 91.1% de todo... ¡Vamos en la pausa! ¡Enseguida regresamos! ¡Con más noticias aquí en Noticieros en Cero! ¡Saludos para todos! Los amigos de Anito Garrido en Facebook... ¡Chenta este bloque! ¡Mortadela San Roque! ¡La mejor calidad! ¡Regresamos! ¡Señal! ¡Señal! ¡Puedo venir con la cuenta! ¡Está oscrito vos! ¡Mau! ¡Pachu! ¡Ah! ¡Como bien! ¡Pero regresamos de la pausa! ¡Eh! ¡Vamos a presentar el pronóstico del tiempo! ¡Que está muy soleado con bajos nubes! ¡Tapándolo al sol! ¡Increíble tsunami! ¡Va a pasar por Colón y después va a arrasar con todo con escala! ¡Para mañana! ¡Para mañana! ¡Vamos a presentar el pronóstico para mañana! ¡Señores! ¡Con! 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 ¡Hay nieve señoras y señores! ¡Para mañana! ¡Vientos! ¡Oíste! ¡A 31 kilómetros por hora! ¡Con una temperatura de bajo menos 4 grados! ¡Para el domingo! ¡Temperatura muy cálida! ¡Va a haber un sol que va a caer agua! ¡Con máxima de 16 menos 0 grados! ¡Y mínima de 8,0 centésimos de grado! ¡Presenta! ¡Presenta! ¡Para el rubro señores! ¡Lamentablemente nublado! ¡Comiendo del oso al 20 kilómetros por hora! ¡Con una temperatura de por ciento rocío O! ¡O! ¡Y temperatura menos 4 O! ¿Cómo va a decir esto? ¡Vientos del oso! ¡Y dice! ¡Loco! ¡Y! ¡Pero me han dicho osos del viento! ¡Cá va lindo! ¡No, no, no! ¡Esta producción loco! ¡Yo no trajo más! ¡Yo me voy a retirar informativo! ¡Yo voy a renunciar el año que es mañana! ¡Seguro! ¡El año pasado voy a renunciar! ¡Eh! ¡Vientos nublados parcialmente ocasos! ¡Con 0,27 kilómetros a la hora por Pilarajá! ¡Máxima de 11 grados bajo cero! ¡Y mínima de 10 bajo cero! ¡Y! ¡Esto fue el estado de tiempo! ¡Una presentación de Morro de la San Roque! ¡La mejor calidad! ¡No traes cualquier panadería! ¡Que la meten cruda! ¡Bueno! ¡Nosotros nos estamos despidiendo de aquí de Noticiero Cero Cero! ¡Wi-Fi! ¡Y nos vamos! ¡Vamos! ¡Vocate ese loco! ¡Vocate ese loco! ¡Vocame terminar! ¡Tacil! ¡Tacil! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Gracias!